Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrisión de sus pecados, y todo lo harán con espíritu de humildad. Podrán meditar lo que he dicho anteriormente sobre nuestro mal fondo, y no se considerarán en los seis días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos. O bien meditarán estas tres palabras de San Bernardo, piensa en lo que fuiste, semen pútrido, lo que eres, vaso de estiércol, lo que serás, cebo de gusanos. Señor, que yo vea. Señor, que me conozca. Ven, Espíritu Santo, y recitarán todos los días el ave Maris Estela y las letanías de la Santísima Virgen o del Espíritu Santo. Recurrirán a la Santísima Virgen, pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el ave Maris Estela y la letanía de la Santísima Virgen. No debemos confiar de nosotros grandes cosas, porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. Poca luz hay en nosotros, y presto la perdemos por nuestra negligencia. Y muchas veces no sentimos cuán ciegos estamos en el alma. Muchas veces también obramos mal y lo excusamos peor. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo. Reprendemos en nosotros las cosas pequeñas y tragamos las graves si son nuestras. Muy presto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos, mas no miramos cuánto enojamos a los otros. El que bien y rectamente examine sus obras, no tendrá que juzgar gravemente las ajenas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Espíritu que procede del Padre del Hijo, ilumínanos y santificanos, Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas las fecundaste, ilumínanos y santificanos, Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, Ilumínanos y santificanos, Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos, Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos, Espíritu de verdad, que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos, Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos, Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos, Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu del Señor, ilumínanos y santificanos, Espíritu de gracia y de misericordia, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santificanos, Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos, Espíritu de benignidad y de mansedumbre, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos, Espíritu que escrutas los secretos de Dios, Ilumínanos y santificanos, Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos, Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos, Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos, Espíritu por el cual se difunde la caridad, ilumínanos y santificanos, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos, Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos, Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos, Espíritu que distribuyas tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos, sednos propicio, perdónenos Señor, sednos propicio, perdónenos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor, de la presunción y desesperación, líbranos Señor, de la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor, de la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor, de la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor, del espíritu de fornicación, líbranos Señor, de todo espíritu del mal, líbranos Señor, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos óyenos, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos óyenos, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos óyenos, en el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos óyenos, para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos óyenos, para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos óyenos, para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos óyenos, para que probemos a los Espíritus y son de Dios, te rogamos óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos óyenos, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, asístanos, te pedimos Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones, y nos preserve de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso honorable ruega por nosotros vaso insignia de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos. Da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular. Sobre todo suave. Haz que libres de culpas. Seamos suaves y castos. Danos una vida pura. Prepara una senda segura. Para que viendo Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres un solo honor. Amén. Amén.